¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida. Pues hablando de la crisis económica que ya estamos viviendo y que será peor en los próximos meses, originada por este bicho, el COVID-19. Para empezar, debemos de tener en cuenta que la base de la economía mundial se encuentra en el sector empresarial. Porque, punto, sin empresas no hay trabajo, no hay dinero. Ya, es así de sencillo. Los programas asistenciales en países de primer mundo o socialistas obtienen el dinero que regalan de los impuestos a las empresas y de aquellos que sí trabajan. Ese es el meollo. Malo cuando sacas dinero de donde no, endeudas a un país, pidiéndole al Banco Mundial, en fin, y pilles para regalarlo, no para incentivar a las empresas. Eso es un tema inmenso. Ciertos líderes y dictadores con aspiraciones mesiánicas hablando de, pretenden hacerle creer a la población que les regala dinero por su infinita caridad. Pero ese dinero sale del capitalismo que tanto critican. Por lo mismo, que tanto critican y que usan, porque son de supuesta izquierda y cobran con la derecha y viajan en primera clase. Así es que, puro cuento. El problema inicia cuando los gobiernos dan la espalda a los empresarios, bajo el argumento de que ellos son ricos y que solo los pobres merecen ayuda. Como discurso populista, pues es muy efectivo, porque tú le crees. Sin mayor esfuerzo, yo recibo dos mil, tres mil pesitos. Sí, pero si trabajas, podrías recibir más. En fin, Venezuela, Cuba son el ejemplo de que al asfixiar al sector empresarial, pues las fuentes de trabajo desaparecen y efectivamente se logra una igualdad. Pero la igualdad es llevar a toda la población a la pobreza extrema. Esa es la igualdad. No sacar a la pobreza extrema y darles oportunidades de trabajo. Que no entienda esto es que de veras necesita estudiarle y necesita una zarandeada de cerebro, porque es dos más dos son cuatro. En la historia de la humanidad no hay otra fórmula. Hay empresarios, hay empresas, hay trabajo, hay dinero. O sea, sin empresarios no hay nada. Eso, si alguien no lo entiende, pues sí necesita unas clasecitas ahí, una zarandeada de cerebro. Los empresarios, porque al final ellos, si un país sea el propio, no los acoge, no los protege, no los incentiva, pues se llevan sus capitales y empresas a otros países, punto. A mí Bimbo me dice, a mí no me ayuda México, pues yo me voy a Brasil, me voy a donde sí me quieran, punto. Mientras el pueblo que tanto los odió sigue en el mismo país y en peores condiciones. Considerar esto es importante cuando los focos de alerta empiezan a encenderse en otros países, en donde aparentemente la situación empresarial es mejor que en el tercer mundo. Es que por eso somos tercer mundo. Ya nos dicen economía emergente. Ahora quién sé cómo nos vayan a decir. El centro de comercio internacional señala que un 20 por ciento de las empresas pequeñas y medianas mundiales van a terminar en bancarrota en los próximos tres meses. Además, se sabe que al menos el 55 por ciento de las pymes en todo el mundo está gravemente afectada por la pandemia del COVID-19. Sector empresarial conformado por un 40 por ciento de empresas grandes y el 60 por ciento restante pues lo integran microempresas en el mundo. Si este cálculo se cumple, estamos hablando de la pérdida del 15 por ciento de los empleos mundiales, tan solo en el sector empresarial. La hotelería, el sector más golpeado. La mayoría de las empresas reportan pérdidas de hasta el 76 por ciento. Después le sigue la industria no alimentaria con un 66. El comercio mayorista y minorista con un 65 por ciento y luego le siguen los transportes con el 61 por ciento. Ahí les va la noticia. En Estados Unidos, Hertz, los coches que rentas, Hertz, la compañía más grande de alquiler de autos se declaró en bancarrota. Lo mismo Comcar, compañía con más de cuatro mil camiones. JCPenney, Amazon, bancarrota. Perdón, JCPenney, bancarrota, Amazon la va a comprar por unos cuantos centavitos, porque ya no vale nada. Warren Buffett, de todas las que les voy a decir que está Mall of America, el centro comercial más grande de Estados Unidos, la aerolínea Emirates, los Emiratos despidió al 30 por ciento de sus empleados, Victoria's Secret, Sears, Walgreens, GameStop, Nordstrom, Models, Macy's, Bose, o Bossé, Artsman Furniture, Olivia Sports, chicos, bueno, Nissan Motors, todas de veras, todas bancarrota. Pero lo peor es Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, perdió en los últimos dos meses 50 mil millones de dólares. Y para allá va BlackRock, que administra más de 7 billones de dólares y está advirtiendo de un próximo desastre en la economía mundial. En México, cadena como CMR de restaurantes, Homex, Interjet en problemas, Urbi, Grupo Posadas, pequeñas, medianas empresas. Bueno, el 27 de abril el presidente pidió al Banco de México que nos rescaten de la quiebra. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿tienes una empresa que está en peligro de bancarrota o ya quebró? ¿Cuántas tiendas has visto que han cerrado? Ahora, estas quizás se van a línea, ¿no? A vender en línea. Pues sí, pero ya con precios ínfimos, porque de alguna manera esto no es, no, en este momento muchas empresas ya no están siendo rentables. Vamos a hablar de eso, el flaky guapo, del empleo, tenemos a nuestra mexicana Rifada el día de hoy, tenemos la historia de Fabiola Guarneros, que justamente trata mucho de este punto. Así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde, tenemos mucho que compartir con ustedes. Arrancamos. ¿Cómo se dice terremoto en inglés? Airquake. ¿Cómo? Sun Surround. ¿Sun Surround? No, ¿ah? No, no, man. ¿No? Earthquake. Earthquake. Earth. 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 Earthquake. Earth. Earth. Quake. Earthquake.